Bueno, acá son prácticamente las 7 de la tarde y estoy acá tratando de hacer un poquito de gimnasia estamos en el bicicletenario y son ejercicios que recién estoy empezando a hacer para enfaquecer un poquito así que este es el primer ejercicio y después este es el segundo ejercicio es más conocido esto no se sienta acá ¡ay! empieza ¡con fuerza! ¡día el toque! uno, dos, y esto me hace bajar de peso y tres, y cuatro, y cinco, y seis y bueno, a ver, ahora va a hacer ejercicio también a ver cómo lo hace esa empezando, ¿ahora qué hora es? es las 7 de la tarde entonces ella se va a subir y va a empezar a hacer ejercicio como lo que yo había hecho a ver, uno, dos cinco y bien Benerita está haciendo ejercicio ya no puede más pero está haciendo ejercicio este es el gimnasio para bajar de peso hay que mantenerse en forma estos son los primeros días después le vamos adelantando cómo vamos haciendo en el transcurso de la semana este es otro tipo de ejercicio este mayormente es un ejercicio para cintura ¿eh? la cintura se mueve para un lado, para el otro ejercitando este es gimnasia para mantener en forma la cintura bueno, estamos probando esos ejercicios y este para hacer abdomen uno se pone el el cuerpo inclinado y empieza a hacer abdomen pero como no, este también es otro tipo de abdomen uno se acuesta y empieza a hacer abdomen a ver vamos empezando a hacer el abdomen uno se le salió la gorrita mi nebra vamos vamos dos, usted puede dos tres este es para la señora la señora Yorca para que vea como su hija demuestre que se puede hacer ejercicio si se puede pero hay que poner algo en la espalda porque te haces mierda tu tiene que tener paciencia bueno y ahora ah y bueno ya se sube en la moto esa moto bici y vamos a hacer una pequeña propaganda para el banco macro auspiciado por el banco macro y bueno nos estaremos viendo entonces para el próximo encuentro chau chau